Buenos días, ¿cómo va? Sí, bueno, estamos cerrando la hora góndola, como habíamos dicho, a mitad de año, hasta el último jueves de 2019. La verdad que fue un programa que durante este año ha sido muy valorado y utilizado por los jujeños. Creo que le hemos dado la posibilidad de tener un ahorro de 2.000 pesos mensuales, que la gente lo ha utilizado. Y bueno, estamos contentos hoy en el último jueves de ahorro. Se incorpora acá en Capital la cadena Chango Más. Y creo que estamos sentando las bases para que el año que viene poder tener a ese supermercado en todos los miércoles o jueves que vayamos haciendo descuentos. Y bueno, contentos porque ha sido un programa que ha estimulado el consumo y le ha permitido a los jujeños poder ahorrar. Decía, pensando en el año que viene, la idea es extenderlo, se va a trabajar en esto. ¿Cómo será la confirmación de esa situación? Sí, tenemos una línea del plan que tenemos en el Ministerio durante el 2020, que es estimular el consumo en Jujuy, ya sea a través de los acuerdos escolares, para la época de clases, en el supermercado y en distintos rubros que vayamos detectando. Así que seguramente en principio del año que viene estaremos ya anunciando nuevos programas de consumo, pero la idea es esa, porque entendemos que es una manera de darle oportunidades a nuestro empresario de poder vender un poco más y a los consumidores de poder acceder a productos de manera más económica. Lo charlamos fuera del aire y realmente fue un balance positivo, no solo en los jueves, sino en el miércoles, en estos días de ahorro. Sí, sí, totalmente. No solamente este programa, también el Ahora Farmacia. El fin de semana estuvimos con la Expo Alimentaria, donde permitimos a los consumidores comprar directamente de los productores. Este balance nos dio justamente este lineamiento para el año que viene, que es tratar de profundizar este tipo de programas, que entendemos que a la gente los valora mucho. Y bueno, particularmente el Ahora Góndola fue un programa que al ser de supermercado para la compra de las cosas que la familia necesita, hemos visto que fue muy aceptado y creo que eso nos impone la obligación de seguir con este tipo de programas, cada vez incluyendo más supermercados, más productos y tratando de que la gente pueda tener más libertad de elección de lo que puede acceder con estos programas. ¿La modificación o algo a cambiar por ahí podría ser la inclusión de más bancos en la participación de esto? Sí, sí, de hecho estuvimos hace unos días reunidos junto con el secretario de Industria, con el gerente del Banco Nación y la idea fue también atraerlos. Ellos tienen muchas personas con tarjeta de débito que perciben tanto en el sector público como en el sector privado y la idea es ir avanzando en los distintos bancos y los distintos supermercados para hacer programas cada vez más integrales. Por último, Ministro, la llegada a los mercados más chicos o a los supermercados más chicos, ¿es algo que se está contemplando, es algo que se va a trabajar? Sí, totalmente. Aparte entendemos también que hay que darle cercanía a todos los jujeños, la idea es ir a los supermercados que hay, tenemos una distribución de supermercados que están concentrados en la zona de Valle y el Ramal. Anteriormente, el año pasado, trabajamos un precios cuidados para el norte y la idea es justamente con el equipo de Industria y Comercio preparar programas que sirvan para todos los jujeños. Decíamos por último, pero digo para aprovecharlo, ya se está terminando el año, ¿qué objetivos para lo que arranca y qué balance hace en este periodo que le tocó hacerse cargo de este lugar? No, es un lugar lindo, un gran desafío estar en un ministerio como el de producción que está metido en una provincia que es muy rica, pero que a su vez ha tenido mucho tiempo que no ha tenido una fuerte inversión. Ahora las estamos viendo en la minería, estamos viendo que existen sectores que están empezando a traccionar fuertemente, tenemos la oportunidad del litio, tenemos y lo vimos en la expo alimentaria, emprendedores con muchas fuerzas, con muchas ganas que están trabajando muy bien, tenemos productos increíbles que tenemos que potenciar, que tenemos que venderlos, tenemos la vitivinicultura, tenemos la floricultura, tenemos en fin un montón de líneas de producción que la idea del ministerio es estimular, acompañar, particularmente y por mi edad me interesa mucho trabajar con jóvenes emprendedores, que se animen, que inviertan, que se queden en la provincia a generar empleo acá, así que muy contento con muchas expectativas para el 2020, planeando ya con la Secretaría los planes estratégicos en cada área para el año que viene y bueno, contento de tener esta oportunidad. Muchas gracias Ministro. Gracias a vos.